¿Quién quiere comenzar? Adelante. Tratan a ustedes, bien a todos nosotros, que somos sus seguidores, representantes para nosotros, pues también en ese testimonio de fe, pues que son nuestros líderes religiosos. Y bueno, esta mañana teníamos la lectura de los muchachos que dieron la vida del libro de los macabeos. Ah, sí. Entonces, cuando estaba usted narrando esto, pues yo creo que es algo bien similar. De lo que nos narra esa historia de la madre de los macabeos, ¿verdad? De no dar nuestra fe, de no pretender quedar bien con esas personas que, bueno, yo no sé si puede llamar personas cuando difaman tanto, ¿verdad? Que están sirviéndole al maligno. Pero simplemente para agradecerle, para reiterarle nuestro apoyo, yo creo que es uno de los más testimonios que recibimos de ustedes. Y bueno, pues aquí estamos, profesor. Y nomás estamos esperando la voz de ya, alzémonos en armas. Ya sabemos, nuestra mejor arma es el rosario, nuestra mejor. Pero yo no sé si sugerir también hacer un retiro en algún lugar, no sé, que pudiéramos reunirnos el grupo, los que más pudiéramos, no sé, algún, es una experiencia nada más. No, pues no está tan descabellada tu idea, habría que comenzarlo a considerar para poderlo planear con la debida calma y anticipación. Me dejaste ya la mosca en la oreja y lo tomaré con mucha seriedad, mi querido Oliva. De repente, un retiro allá en México, otro acá en Estados Unidos, algo de repente. Excelente. Excelente. Muy bien, pues tenemos a la manita levantada de AMBM, quién sabe quién sea. Identifique. Soy yo, soy yo, Anita. Ay, Anita. Nunca te habías puesto AMBM. Bueno, está bien. María Betanzo Madero. Sí. Bueno, yo te felicito, casi lloro con la carta. Ah, caray. Qué bueno. La verdad que sí, me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo y me siento de veras muy, pues qué te diré, como muy emocionada y feliz de esa carta. Porque la verdad es que sí, me consta todo lo que han hecho y todo lo que han querido lograr y cómo han jalado gente y cómo han, pues llevado el mensaje, ¿no?, de Cristo. Entonces, este, ay, pues qué te digo. Aplaudo, aplaudo muchísimo. Muchísimo aplaudo, 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 gracias, Anita. Muy bien. Con toda razón. Y lo que ustedes no le digan que haga, hago. Sí, sí, de veras. Hay que difundir esta, este mensaje, que obviamente lo voy a subir mañana a la red, a YouTube, para que todos lo tengan. Tanto la carta original, firmada por nosotros tres, como, como la grabación que he transmitido el día de hoy. Bien. Me siento ya muy grande para, ya, pues, ya estamos grandes, ¿verdad? Bueno, pues, todo lo que hemos vivido, pues, este, no, no podemos permitir que esto siga adelante, la verdad. Yo no sé cómo hacerle, me la paso rezando, pero yo de veras lo felicito, ¿verdad? Lo felicito, no sé cómo, ya más, felicitar. Muy bien. ¿Quién más tenemos con su manita levantada? A María Teresa y a Alejandro. Primero a María Teresa, primero a las damas. Adelante, Tere. Yo, buenas noches, doctor. Estoy, este, estoy de acuerdo en que usted está en todo su derecho de denunciar. Y yo le llamo a este grupo de delincuentes, por lo que dijo que en primera, su par, el, el nombre que usted con mucha buena fe formó y que están difamando este grupo con la intención de desintegrarlo y que no se lleve a cabo este, 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 estas enseñanzas que usted nos está dando de prepararnos más y a estos delincuentes hay que ponerles un alto, que se den a conocer cómo son, para que todo el mundo sepa quiénes son. Esa es la finalidad de esta, de la lectura de esta carta y se las hicimos llegar a, a los obispos, arrobamos a muchos de ellos cuya dirección teníamos, de tal manera que no se, no se escapan de leerla, ¿no? Y estamos esperando. No, sí, aparte. En días próximos una, una respuesta. Y aparte, porque, pues, no son tontos, porque sí quieren ganar la simpatía de ellos, de los, de, pues, de los obispos y cardenales, ¿no? Que son los más fuertes en, pero ya con esta carta esperemos que, que le hagan caso, doctor. Esperemos que requieren. Nosotros apoyando. Nosotros hacer un trabajo muy difícil. Nosotros apoyando también. Porque. Sí, sí, es difícil, pero. Es difícil porque Poderoso Caballero es Don Inero. Y nos estamos enfrentando con lo que trae, con un billete de 200 pesos en la cartera. Esto sí es verdad, no como el peje. Al hombre más rico de México. Así de desigual es la lucha. Es más, es peor que David contra Goliat. Pero bueno. Pero pues ya ve la fuerza que tuvo porque él contaba con Dios. Ajá. Yo pienso que tenemos la fuerza, doctor. La fe que tenemos. Por supuesto. Ese es, ese era mi, mi. Comentario. Mi idea, doctor. Gracias, Teri. Muy adorado. Disculpe la interrupción. ¿Se puede firmar esa carta? Yo, por favor. No entiendo. Está firmada por nosotros. Pero, como un apoyo de todos nosotros, ¿se puede firmar? Ah, mira qué buena idea. Déjame consultarlo con Mario y con Jaime. Y, y a más tardar, bueno, en cuanto ellos me den su respuesta, ¿podríamos hacer una campaña de recolección de firmas? Sí, disculpa, Anita. Es una excelente idea. Se las voy a proponer a mis compañeros de, de batallón. Ay, qué tal, buena idea. Es buena idea. Muy bien. Gracias, Anita. Tenemos a Anita Esquivel. Adelante, Anita. Sí, buenas noches a todos. Doctor, y también no sería, porque pues ya ve como dijo que el Papa dijo algo sobre la masonería, que no habría también este, un medio como para mandar esa carta al Papa y que pues también ellos se dieran cuenta allá de lo que está pasando pues en México. Me imagino que ya saben, pero pues habría que denunciar por todas partes, por todos los medios. Y pues no sé, pues terminar de enviarlo a todos los obispos, cardenales y, y pues no sé, abrir más medios. Y así como dice Oliva, pues también recaudar firmas y pues, pues a ver qué podemos hacer, porque pues esto no, no puede seguir. Y eso que pues los están amenazando de muerte, imagínese. El que ha sido amenazado de muerte es Jaime, porque es como nuestro vocero, digamos que Mario es el especialista en cuestiones legales. Jaime es el especialista en cuestiones de imagen y yo soy el filósofo y el intelectual del grupo. Pero igual corren, todos corren riesgo, doctor. Todos corremos riesgo, por supuesto. No más ustedes, hasta los familiares de ustedes. Sí, así es. Entonces, pues, pues este, de mandar esto y la, pues se pueda mandar hasta el Papa también, que no. Lástima que el Papa Francisco tenga una tremenda cantidad de círculos que lo protegen de la avalancha de tal vez millones de fieles que quieren hacerle llegar sus cartas. Entonces, pues el proceso de selección de los que logran llegarle a él, pues es muy difícil, es terriblemente complicado. Pero bueno, pues haremos el intento también. Y mi pregunta sería, esta carta se está llegando, se está haciendo llegar a todas las parroquias, o sea, dice obispos, obispos, pero también parroquias, incluyendo parroquias. Estamos en un proceso muy arduo, estamos en un proceso muy arduo de difusión, que nos lleva varias horas al día a cada uno de los tres. Y si ustedes nos ayudan a ir con una carta con su sobre y todo, ¿verdad? Es una carta electrónica, pero el original fue impreso y entregado en el CEM, en el Comité Ejecutivo de los Obispos, ¿sí? Porque igual, ¿quién sabe cuántas sean las chanzas? De que un obispo, arzobispo, lo vea en el internet, pero tal vez si le llega impreso, este, así. Sí, ya se hizo, ya se hizo la entrega impresa, ¿sí? Ah, ok. Bien. Gracias, Anita, por tu interés y tu participación. Y tenemos a otra dama por acá, María. No, digo, estaría, estaría bien y pues nos harían. La cooperacha para las estampitas. Gracias. Gracias, Marifer. Y Mari, ¿qué nos dicen? Adelante. Pues que sigamos en oración. Regálanos tu imagen, Marifer. Siempre es grato verlas. Ah, muy bien. Es que otra vez andamos fuera. Este, profesor, pues muy rápido. Pero que sigamos haciendo oración porque las oraciones tienen mucho efecto. Lo que hoy dijo el Papa Francisco es muy esperanzador al reconocer que los mazones pues están en pecado mortal y no pueden recibir la comunión. Yo creo que es de respuesta de todas las oraciones que estamos haciendo para que el Espíritu lo ilumine, ¿no? Entonces, pues es mi invitación que también se une a la suya y a la de las compañeras y compañeros que han estado participando. Y este, y sigue usted en nuestras oraciones, igual que el señor Jaime y su otro compañero que no me acuerdo. ¿Cómo podemos formar parte del grupo, profesor? Claro. ¿Qué más podemos hacer para colaborar? Pues difundir, 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 difundir. Y este, más tarde, antes de que la sesión termine, quiero darles alguna noticia muy complicada acerca de cuál es mi situación médica para que, pues también me echen la mano por ahí hasta donde les sea posible. Por supuesto, les suplico que no se me vayan, sino hasta que yo haya dado este mensaje. Ténganme paciencia porque luego llegamos hasta 55 o 56 personas, a veces hasta 60, pero ya cuando empiezan las participaciones, muchos empiezan a salir porque tienen sueño o prisa por terminar. Les ruego gentilmente que me permitan, no se me vayan, para que puedan escuchar la terminación de esta ronda de consultas al grupo y terminar yo con un mensaje muy breve, pero muy sustancial. Espero transmitir un poco antes de que la sesión termine. Tenemos otras manos levantadas. Adelante, Alejandro, por favor. Alejandro. Hola, buenas noches. Este, una pregunta, este, se tiene identificado, o sea, no entiendo muy bien las amenazas de muerte, por qué son, o quién las está entiendo. A ver, más o menos. El grupo llamado Y que viva Cristo Rey, usurpador de nuestro nombre, dirigido por un chamán mazón de nombre Raúl Tortolero, que agrupa a su alrededor a una serie de elementos mafiosos, de ahí viene la amenaza de muerte contra Jaime, porque estamos apoyando la candidatura de Xochitl Galvez, y estamos destruyendo ferozmente la candidatura o precandidatura de Eduardo Berástig. Entonces, ellos son Berástigui lovers, que se sienten particularmente enfurecidos con nosotros, porque consideran que somos malos católicos por estar criticando a un aparentemente católico como es Eduardo Berástigui. Y, concedamos que lo es, a escala de conversión, y apoyando a una mala católica como es Xochitl Galvez. Sí, Xochitl Galvez tiene muchos defectos desde el punto de vista católico, pero estamos siguiendo lo que dice la doctrina social de la iglesia. Y es la obligación de votar por quien garantice de manera más práctica el mayor bien común posible. Y ella es Xochitl. Nos guste o no. No estamos buscando apoyarla porque nos caiga bien, o porque sea un modelo de vida, o un dechado de virtudes cristianas. No, la estamos apoyando porque es el bien factible para echar al morenarco del poder y garantizar un México visto como empresa, como negocio, con apertura al mundo, con apoyos a la salud, a la educación, a la seguridad. Ella es contraria totalmente a todo lo que se ha manejado en ese sexenio para destruir a México en todos los frentes. Entonces, no estamos buscando apoyar a una persona porque sea buena católica. Estamos buscando apoyar a una persona en el terreno simplemente laico, político, económico, de salud, financiero y demás, porque es la que con mayor facilidad garantiza el máximo bien común posible. Y de aquí estamos apoyándonos en la doctrina social católica. Esa es mi respuesta a tu pregunta, Alejandro. Espero que te quede claro. ¿Sí? ¿Correcto? Pero ya, digamos, se ha podido identificar ese vínculo fuerte entre gente como Slim y el grupo falso Cristo Rey. Esto es público y notorio desde hace años. Verástigui tiene el padrinazgo de los Slim. Sí, pero el grupo Cristo Rey también ya está totalmente en ese paquete. Logró meterse a ese paquete. Son uña y mugre con Eduardo Verástigui. Claro, Eduardo no sabe. Hasta ahora se va a enterar por esta carta que estoy leyendo. Pero él seguramente ignora muchos de los acontecimientos que se han venido realizando en los últimos meses. Ah, muchas gracias. Y lo que podrían esperar que sucediera es de que los obispos emitan un comunicado, hagan algo. ¿Cuál sería lo óptimo? Lo óptimo, no, no pedimos tanto como que le hacen un comunicado. No, lo que pedimos es que dejen de operar a favor de ellos. Que dejen de creerles. Y que entiendan que el verdadero grupo Viva Cristo Rey somos nosotros, los originales, los auténticos, los fundadores. Es más, el grupo nació en mi casa, de Parque de Maris 6, en Parques de Herradura, Whisky Lucan, Estado de México. En la mesa de juegos donde habíamos nueve personas. Seis principales, tres compañeros de menor nivel académico. Pero los seis aplaudieron, bueno, los otros cinco aplaudieron a rabiar cuando yo me levanté de la mesa en la que estábamos. Alcé los brazos y dije, nuestro grupo se va a llamar Movimiento Social Católico Viva Cristo Rey. Y todos aplaudieron y se pusieron de pie. Esa es una escena imborrable. Ellos lo saben. Gracias. Y mienten, obviamente, al negar que así fue como se fundó el grupo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Tenemos a una participante. Veo que se congeló su imagen. Luisa Aguilar, adelante. Bueno, yo quería expresarle mi solidaridad y decirle con todo mi corazón de que, bueno, nosotros somos el cuerpo místico, ¿verdad? Para recordarles que nosotros somos el cuerpo místico, entonces si este mundo trató mal la cabeza que es Jesucristo, pues a nosotros también, ¿verdad? A palos. Y algo muy hermoso, ¿verdad? Es que en medio de todo eso, Jesucristo venció a la muerte. Entonces, nosotros estamos del bando de Jesucristo y Jesucristo venció toda esta porquería, toda esta maldad. Le digo con todo mi corazón, yo lo he seguido a usted por medio de los videos y por medio de lo que usted, las entrevistas que dio en el programa, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y en oración, yo sentí que usted tiene el espíritu de Jesucristo. Bueno, voy a orar por usted para que Dios le conceda todas las gracias que le son necesarias para vivir esta situación que está viviendo y que lo que haga sea para la mayor honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues no sabes cómo te lo agradezco, Alicia Luisa Aguilar. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Y bueno, vamos para adelante. Muy bien, María Teresa ya participó, ¿verdad? Nada más quería agregar una, nada más quería agregar una cosa, doctor. Agregarla. Si me lo permite. Pues yo nada más, yo nada más pido que hagamos oración y pedir por estas personas y rezar siempre en Salmo 91, que es muy poderoso, especialmente en este tipo de situaciones de ataque a la persona. Ese era mi comentario y mi idea, doctor. Excelente, muy bien, tenemos a Víctor. Adelante, Víctor Gabriel. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Pues, tarde que vi o en la mañana que vi el video que subió con esa carta, dije, híjoles, se está poniendo esto medio difícil y la verdad yo lo compartí luego con los grupos del templo donde estoy. Y algunos otros grupos que tengo que digo en este, en este y en este para que se vayan enterando pues la gente. Porque sí, sí, sí hubo una situación difícil y necesitamos, necesitamos ir viendo cómo avanzarle. Si no, se nos va a poner muy difícil. Ya está difícil. Y es más difícil que no asumimos una actitud guerrera, una actitud asertiva, de legitimidad. y como dice la señora Oliva pues hay que ver como hacemos un encuentro de oración y sanación o algo así y pues todos los días un congreso también un congreso con sello de oración y encuentro y conocimiento y apoyo mutuo muy bien y pues que no falte la oración diaria la oración diaria porque viene un resto del rosario pero en especial una oración al señor de fondo del corazón porque vienen momentos difíciles y necesitamos fuerza muy bien muchas gracias pero ya está compartido ya excelente llegue a varia gente si te diste cuenta que el que está ahorita subido a youtube está partido en dos si son dos partes porque son dos partes en menos de diez minutos porque lo subí a tiktok también ya esta conferencia de hoy la voy a subir completa no también la mando está bien no va a ir en tiktok va a ir solo en youtube y va a estar en todos los grupos en los que ustedes están ok pero cualquiera que se difunda es excelente bien osvaldo alguna pregunta no sé si es una pregunta adecuada pero acerca de su carta sería posible de que se llevara personalmente la carta al papa no como crees imagínate un vuelo de treinta mil pesos ida y vuelta quien se lo avienta nosotros ninguno de los tres tenemos esos recursos para ir a roma además estar a ver y hacer cola muchos días no 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 es una locura como se te ocurre este no eso es para gente rica que puede viajar a Europa como quien viaja a Uruapan y luego no hay esa posibilidad de que lo dejen entrar a uno o si pues es que imagínate tú la cantidad de fieles que intentan hacerlo todos los días la presa de San Pedro siempre está llena y todos quieren entrar a decirle algo a pedirle algo a tocar su manto a no sé a tomarse una foto o que sea no 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 hay que ser realistas Osvaldo eso no no es factible no es práctico ¿se acuerda que Juan su el santo el nombre que tiene usted San Juan Bosco fue a mirarlo ¿se acuerda? ¿qué me quieres decir de mi patrono? que él fue a mirar al papa San Juan Bosco bueno pero eran otros tiempos además él vivía en Italia él nada más caminó y llegó y no le faltó ayuda de la de su comunidad pero pues la manera pues bueno de todas maneras agradezco tu buena fe Osvaldo muy bien alguien más gracias me gustaría mucho conocer tu opinión Ricardo siempre brillante ¿cómo? Ricardo ¿me entiendes o ya te fuiste? nada más se ve que está ocupado hablando parece yo profesor ¿quién quiere decir algo? escuché por ahí una voz yo profesor ¿quién es yo? Marta Cecilia Marta Cecilia adelante Martita sí profesor pues también igual que los compañeros cuente con mis oraciones y usted y las otras dos personas el licenciado Mario y el señor Jaime siempre pues siempre los tengo en mis oraciones y así seguiré hasta que Dios me permita ¿verdad? pero también había seguido desde desde el tiempo de la pandemia desde el 2020 había seguido a la señora Brenda y me parecía una persona muy este pues muy coherente como es activista de 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 la familia y pro vida y todas esas cosas me parecía muy muy decente la señora ¿cuáles eran sus intereses de ella y de los de las otras personas que estaban con ustedes debe de haber detrás de todo eso bueno lo resumo lo que ya expliqué en la lectura y que puede ser que no haya sido fácilmente captado porque reconozco que es una carta muy densa ellos tres Brenda Gisbeleni y el padre Antonio se molestaron con nosotros tres Mario Jaime y Juan Bosco porque asumimos nosotros una actitud extremadamente crítica a López Obrador y a su pandilla ese fue el motivo del pleito ellos querían que no criticáramos las políticas en materia de salud de seguridad que estuviéramos de acuerdo con la carestía de medicinas que estuviéramos de acuerdo con la no inversión de capitales en México que estuviéramos de acuerdo con los abrazos y no los balazos que le diéramos al peje el voto de confianza porque había declarado que era un buen cristiano y su admiración por el Papa Francisco y entonces el choque fue brutal no como vamos a apoyar a quien está destruyendo a México si obvio que no ese fue el motivo de la cultura ahora sí que el grupo original de seis se partió en dos y bueno pero pues eso es lo que se me hace más difícil de la gente el país está partido en dos entre quienes detestamos las obras del peje y quienes son los amlovers está partido en dos pero ellos los amlovers tienen la mitad más grande en proporción de seis es como le digo es como le digo entonces por eso es que se me hace más difícil todavía de comprender a la señora Brenda porque pues ella está defendiendo la vida está defendiendo la familia y está defendiendo todo eso entonces pero imagínate qué es lo que está haciendo realmente le dijimos qué incongruencia estás defendiendo a Gilberto Lozano y Gilberto Lozano ya fue descubierto por nosotros como operador de Morena sí es muy difícil quien lo descubrió lo descubrió Mario personalmente a un metro de distancia se lo cachó wow sí entonces yo siento por ustedes doctor la verdad que sí el país está muy dividido entre familias está uno dividido entre familias porque yo pues trato de de compartir todas estas cosas con mi familia en México no te creen y ellos no no me creen o sea yo pensaba que mi mamá ya la había convencido pero ahora me resulta con que nada más me estaba dando por mi lado y pues que no que no la he convencido entonces digo no no está muy difícil la situación la verdad está muy difícil pero pues sigamos en oración verdad es lo único que puedo sí oración sacramento muchas gracias profesor formación acción las cinco líneas que siempre he recomendado oración penitencia sacramentos acción y formación en el orden que sea aunque tal vez lo más importante es la oración bien pues alguien más antes de dar mi mensaje final a la pregunta nada más nada más ese detalle de los de que a cinco a unos muy cerca este mario pudo constatar el problema de de lo sano no se me hizo interesante qué fue lo que vería él no sé no pues lo vio operar a favor de morena lo vio lo escuchó y lo vio operar a favor de del narcosistema haciéndose pasar por católico es más a mí me engañó gilberto lo sano yo creí ser su amigo durante unos meses hasta que mario lo denunció y me demostró con pruebas fehacientes para quien trabaja realmente gilberto ok gracias gracias a ti muy bien doctor yo voy a poner esto doctor ya lo voy a poner en mi altar como signo de sol mira qué bonito qué bien lo voy a poner en mi altar para hacer eso ahorita estaba haciéndolo ahorita cómo lo hiciste parece obra de magia qué bárbara me metí en el google y ahí salió la foto de movimiento viva muy bien como te lo agradezco maravilloso ahí va a estar en nuestro altar cada que recemos van a estar en oración por nosotros y pues adelante doctor pues ahora ya cuenten pasó magnífico víctor botello que nos quieres platicar o preguntar gracias doctor pues yo venía por clases de historia no sé mucho esta dinámica de la política verdad pero bueno aquí estamos yo solo quería comentar una algo que recordé de un repío donde gente que a veces no podía acceder a él porque mucha gente quería acceder a él igual igual que como ahorita se planteaba acceder al papa pues a través del ángel de la guarda y que el ángel de la guarda pues muchas veces está ahí nadie lo ocupa y me acuerdo de esa historia cuando estaba escuchando atentamente y pues solo quería comentar eso y bueno ustedes mejor que nadie saben la estrategia que tienen que seguir porque pues ustedes son los que más directamente expuestos verdad y ya solo quería comentar eso muchas gracias muy valioso tu comentario bueno pues quería terminar la sesión contestando la pregunta que me hicieron muchos de ustedes antes de que comenzáramos quiero hacer un pequeño mensaje con esto así que voy a pausar la grabación y a continuar más en la g